La caricia y el sueño del suave murmullo De todo su final, como ríos Se dice que soy fiera que camino a los malevos Que soy chueca y que me muevo con un aire con patrón Que parezca... Nos abrazamos entre nosotras y la gente en las milongas tradicionales Sí, en general se queda como mirándonos Y, ah, se podía, claro que se puede Yo voy, si vengo o si fui, se dicen Tanga es un grupo de mujeres tangueras de diferentes edades Que nos hemos juntado a bailar y hacer una propuesta Que interpele los roles dentro del tango Y un poco cuestionando también que en las milongas tradicionales Siempre son los hombres quienes conducen Y que en general las mujeres nos quedamos sentadas planchando Entonces teníamos como muchas ganas De empezar a intervenir o a cuestionar A interpelar todos esos códigos Hoy nos parece importante juntarnos Y también reivindicar el lugar de las mujeres en el tango No tan solo en la danza Sino del tango entero como producto cultural El tango para nosotras Es más que una danza Es más que una práctica Es el encuentro en el abrazo con la otra persona Es la felicidad para nosotras Es un abrazo sentido Es un abrazo cálido Es la coordinación Es el diálogo con un otro Tanto físico como emocionalmente Si suspiro y se quedan Si los miro resoplando con temor Si fea soy Pongámosle Que de eso ya Yo me enteré Más la fealtad que Dios me dio Mucha mujer Me la envidió Y no dirán que me creí Porque modesta siempre fui Hoy así Más la fealtad que Dios me dio Más la fealtad que Dios me dio